Mafalda Mafalda no es una tira, Mafalda es un universo Vivo con estos personajes, viéndolos desde que tengo 7 años Esto es lo que tiene esta Mafalda, tiene muchas capas Entonces se permiten muchas lecturas a lo largo de la vida Es maravillosa Kino se arregla con poco, bueno, poco Enorme talento Es como si Mafalda en estos años ha tomado una vida propia Que yo no la manejo tampoco, ¿no? Se encargaron una tira para una campaña publicitaria de electrodomésticos No funcionó, entonces lo llamé a Kino y le expliqué Bueno, es tuyo, hacé lo que quieras con esto Vaya, se lo hizo A medida que la va dibujando, la va encontrando Rompió la manera en que leemos historietas Hay gente que hizo eso en pintura, se llama Picasso Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Kino era feminista Es una nena pero al mismo tiempo tiene una cabeza muy adulta, ¿no? Es la que pone nervioso a los padres Es el mundo de la infancia mirando a los adultos, ¿no? Habían muchas cosas que me encantaban y me llegaban así al corazón Y de Mafalda la sensibilidad social me parece que nos entró por todos lados Se cuestiona todo Triunfó en el mundo porque nos habla de nosotros Todos nos vemos en el espejo cuando miramos a estos personajes Y la verdad que es un placer leerlo Mafalda es eterna Fue descubrir un mundo que jamás se me había ocurrido a mí Es nuestro mundo Es el universo de Mafalda, ¿no? Fue descubrir un mundo que jamás se me había ocurrido a mí Fue descubrir un mundo que jamás se me había ocurrido a mí